Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estés súper bien. Más desafíos de la semana 5. Vamos a hacerle golpea una pelota de golf del T al Green en distintos hoyos. Claro que sí, gente. Pero antes de hacer esto te dejo 5 segundos para que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Ya, 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 ya te suscribiste. Pues bueno, vamos a hacer esto. Bueno, básicamente en Sociedad Sibarita es donde vas a tú encontrar todo para hacer este desafío, las ubicaciones, ¿no? Que son 5 ubicaciones. Entonces tú nada más puedes ir cayendo alrededor, como pueden ver, pues nada más tienes que buscar las banderitas. Que es muy sencillo, ¿no? Las banderitas. Yo te recomiendo que agarres un arma antes de hacer eso porque, bueno, pues te puedes topar con gente, ¿no? Entonces pues aquí tenemos básicamente las banderitas. Son banderitas rojas con blanco, como puedes ver. Y tú nada más te tienes que equipar la bola de golf y desde cerquita puedes atinar este desafío. No hace falta que te vayas a distancia lejos ni nada por el estilo. Puedes hacer este desafío en una sola partida, es lo bueno. Yo lo he hecho en esta partida. De hecho, no voy a hacer cortes para que veas el recorrido que yo tomé. Y básicamente, como puedes ver, estoy dando la vuelta nada más siguiendo las banderas. Es muy sencillo por el lado izquierdo de sociedad. Nada más tienes que ir siguiendo las banderas. Nada del otro mundo. Y acercarte y apuntar para abajo. Y listo para que, bueno, pues sea sí o sí que entre la bola. Porque si te vas muy lejos, pues probablemente te lleve más intentos. Pero así de cerquita no hay fallo. La verdad es muy difícil fallar. Ya de plano tiene que pasar algo muy malo para que falles, ¿no? Pero bueno, en teoría no debemos de fallar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estoy agarrando un poquito de material y teniendo buena... Bueno, aquí la escopeta preparada por si alguien quisiera arruinarme mi desafío. Ya sabes que de la nada te puede llegar gente y puede intentar arruinar tu día. Pero bueno, el punto es que espero que acá no me suceda. Como pueden ver, encuentro otra bandera. La verdad es muy sencillo. Nada más tienes que ir caminando. Nada más caminas alrededor. Aquí vamos por la número 4 de 5. Porque son 5 ubicaciones. Bueno, la verdad son más banderas de las que te piden. Es decir, hay muchísimas más banderas que 5. Pero bueno, nada más te pide 5. Así que no pasa nada. Aquí hacemos la quinta. Ok. ¡Claro que sí! ¡Desafío completado! ¡Venga! Si te ha servido, deja tú me gusta y suscríbete al canal. Claro que sí, que no cuesta absolutamente nada. Y comenta que quieres que sea el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!